Estaban diciendo recién, Rodolfo y Julio pasaban la jugada 27 metros, 100 kilómetros por hora. ¿Habías hecho un gol igual así? Había hecho uno fuera del área, pero la verdad que estoy muy contento porque hace más de 100 partidos que no ha sido un gol. Y bueno, hoy me tocó debutar y la verdad que muy contento por el gol, pero sobre todo por el resultado y por las ganas que metió el equipo. Yo contaba que desde el 2009, ¿lo apuntaste, lo viste o pateaste por algo en especial? No, me quedó para patear y le pegué. Si te digo que le quise pegar ahí, te miento, pero le quise pegar al arco y por suente entró ahí. ¿Ganó bien River? Fue un partido durísimo, creo que muy parejo, donde creo que no nos sacamos ventaja, por ahí intentamos un poquito más, pero creo que fue muy parejo y bueno, convertimos en un momento justo y creo que lo ganamos bien. Gracias. No, nada.